y esto supuestamente es un cover up para tirartelo por encima del bikini y estaba en esa excepción en esa área pero yo no sé si me lo vaya a poner porque chicas díganme ustedes se van a la playa y se ponen esta manga larga y se van a cocinar la tela está bastante suavecita y está bonita y el color es como muy vibra y siguiendo con cositas de playa esto me lo compré en ross también y eso me lo puso el día que fue a la playa miércoles y lo lavé y parece que los tacitos que trae porque trae bastante tacitos se están deshilachando yo no sé yo lo lavé a mano y solamente lo metí en la secadora seca este me costó creo que fueron 17.99 o 16.99 es negro y claro es negro lo pueden ver que es negro tiene las manguitas largas pero este es en encaje lo que lo hace diferente pienso que lo hace más fresco estoy quejándome del otro así es dejándome del otro porque trae las mangas largas pero siento que quieres como mucho más cubierto a diferencia de este que este es en encaje siento que entra mucho más fresco y trae como esos tacitos por abajo por acá siento que es muy 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 bonito muy femenino y todo lo que es el área también trae bastante pero como pueden ver como que se está deshilachando pero bueno ya veré la forma de arreglarlo o de cortar esas cositas no los tacitos sino los hilos que están colgando para que no se siga deshilachando y creo que ya esta es la última pieza de playa y esto es como un vertidito en malla a esto me costó 2.99 y este es así como con este corte que se usa mucho también y es blanco sencillo y este también fue en ross no hay mucho que decir de este y este también me lo compré en ross y es como un bralete también de este me encantó la partecita de atrás quizá dirán que me estoy comprando mucho de esto o que me compré mucho de los casi como modelos repetidos pero es que en verano yo uso muchas cosas escotadas y a veces uno no encuentra brasile para poner solo y esta moda ahora que está muy en tendencia ayuda bastante porque hay muchas compañías que están haciendo este tipo de diseño casi en todos los brasieres y ahora son bastante fácil de tu llevar blusita escotada porque esos diseños pues te ayudan bastante y si lo quiero mostrar también se ven bastante bonitos sino se esconden un poquito así que este me costó 4.99 y es blanco estaban estos estaban como en tres colores rojo vino blanco y negro y esto que no sé cómo se lo voy a mostrar pero esto me lo compré en aliexpress si encuentro la foto se la dejo para que tengan una idea pero esto va así a ver yo lo pedí en él porque decía que el small venía bastante pequeño y bueno lo voy a pedir en él porque parece que trae el diseño de o quizás la medida de chinas de las mujeres chinas chicas esto es él y mírenme eso apenas me tapa un poquito yo soy 6 36 y esto nada más me tapa eso como para un 6 32 y esto es pero de que saliendo saliendo me lo puedo poner todavía claro que me lo puedo poner pero no me sostiene tanto como yo quisiera esto yo le voy a dejar una imagen o quizás me lo mida y se lo muestre así de repente por así decirlo no quizá no le deje mucho muy rápido la foto pero sí le dejo una imagen por aquí ya sea de la modelo o de yo viniendo y esto me costó en aliexpress déjame chequearla para no mentirle esto me costó chicas este me costó 6 39 aquí está voy a tratar de ponerlo aquí en foto para ver si lo pueden ver más fácil saben de lo que yo le estoy hablando así sí aquí ustedes pueden apreciarlo así luce y está bastante económico y está bueno de materiales simplemente mi única queja es que está un poquito pequeño así que si ustedes tienen el océano un poquito grande o del tamaño así como le digo 36 como yo yo soy 36 a este o 36 se dependiendo del tipo de brasil pero estoy 136 a este modelito hay que pedirlo no sé si tienen talla más grande déjenme chequear si tienen talla más grande para no mentirle no esta es la única talla más grande que tienen m es muy large así que éste si le interesa como le digo así luce tienen que pedirlo a no hay perdón no hay talla más grande así que y ahora le voy a mostrar algunos asesorios ya para finalizar así que esto me lo compré también en veo veo ya veo alex en urlando en conjunto con las otras piezas que le enseñé de esa tienda esto fue el mismo día y este me costó o esta me costó 6.99 y está hermosa chicas miren qué linda está es como un azul clarito entre azul tiene dorado tiene como piedrecita de mar no sé si lo pueden ver ahí si la cámara enfoca 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 por favor y está bastante económico y me encanta que solamente hay que pegarlo tiene como un imán y listo te lo pones y listo así que no hay que joder abrochándote muchas cosas es bastante fácil de poner y estoy enamorada por el color es como tan lindo tan delicado bueno para mí la amo aquí en chile más si me compré este ganchito no sé ustedes cómo le llamen pero yo le llamo gancho para ponerlo en el pelo y es como un clic así creo que se le dice sin clic y es como un color dorado y aunque no soy de utilizar este tipo de cosita mucho pero a veces no quiero tener pelo totalmente suelto así que esto no está de más y esto creo me costó 2.99 así que esto me lo compré dije te llamas no esto fue en burlington recuerdo que este fue en burlington este me costó 19.99 todavía lo tienen en internet así que si lo quieren este se les interesa lo tienen yo lo vi que lo tienen en internet todavía solo tienen que poner a ti y más online y ya le llevan directamente ponen choker y le tira todo lo que son los chokers que ellos tienen porque ellos tienen lo mismo que tienen en tienda física lo tienen también en internet así que este me encantó y está como sencillito lo único es ese detalle por acá de 3 piedras que tiene 3 por acá 3 por acá y 3 en el centro no 3 por acá 3 por aquí y 5 en el centro así que este es de TJ Maxx al igual que este también es de TJ Maxx y este me costó 14.99 y este tiene como 3 pero es uno solo 3 cadenitas pegadas y va así tiene como perlitas y va así yo pienso que está también muy delicado está muy bonito y estaba en 14.99 este me lo compré en burlington y este me costó 4.99 y lo voy a poner así para que puedan apreciarlo y este es un rosco como un rosado así oro miren qué delicado está eso creo que las flores nos dejan voy a mostrar así para que puedan apreciarlo mucho y son como tornasol las piedrecitas así luce y está bastante sencillo son hermosas las piedras no sé siento que es muy 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 delicado y me encanta y este me lo compré el viernes en Ross este fue por 12.99 y este aunque no se utiliza blancos así pero la diferencia de este es que esas piedrecitas brillan bastante y siento que es como diferente y cuando yo fui a buscar esta marca por internet chicas esto cuesta 70 dólares en internet y en Ross yo me lo compré 12.99 ella trae por acá el nombre y trae el website de la página donde distribuyen este tipo de chocos cuando yo entro 70 dólares yo dije oh dios mío pero mírenme esto esto es un material que tú vas a Hobby Lobby y lo compras quizás no con la piedrecita pero 70 dólares yo jamás compraría esto por 70 dólares si me dolió dar 12.99 por favor y este también fue en Bell Owlets en conjunto con las argollas y las otras piezas que le mostré de esa misma tienda y este me gusta porque es negro totalmente negro con un toque de dorado siento que a veces para cuando tú no quieres ponerte muchos accesorios pues está bastante no es un choque te lo puede poner como un choque si te lo abrochan al final pero es como es como una cadenita se escuchan a mi nena llorando escúseme pero para ella estaba durmiendo parece que despertó así que ya estamos terminando esto fue por 5.99 en Bell y estos dos anillos chicas me lo compré en Burlington este lo usé así este fue 5.99 en Burlington este me gusta en este tipo de anillo para ponérmelo ya sea en este dedo o en el dedo de acá son como largos estos anillos así que este me lo compré este es como un color plateado viejo y trae como unos imitación de diamantitos así que este me costó 5.99 y este también es como un poquito largo así y el mismo precio pero este es en dorado viejo no sé si la cámara está enfocando así que este me costó 5.99 también en Burlington y ya para finalizar chicas estos zapatos me lo compré no son la última maravilla pero es el precio ropa que voy a decir me lo compré en Burlington en conjunto con el rosado y me costaron solamente 10.99 tienen un ticket rojo 10.99 chicas son como un material de Zoe así suavecito no pana pero sí el material Zoe no sé si ustedes conocen ese material creo que sí porque hay bastante ropa ahora mismo en ese material y este zapato ya verán por acá como queda es amarrado hasta arriba trae esos lazos así chicas estaba bastante económico así que no te voy a llevarlo y yo decía pero donde que lo voy a meter porque ya no me cabía más nada en la maleta así que tuve que terminar comprándome otra maleta y así concluye nuestro haul nuestro diva haul el día de hoy así que yo espero que te haya gustado y si fue así no olvide regalarme un like suscribirte a mi canal que está por aquí abajo es totalmente gratis si todavía no estás suscrita suscríbete a mi canal y toca la campanita para que si YouTube siempre te notifique cada vez que yo subo video como siempre le digo subo videos semanales así que para que no te pierdas mis videos toca la campanita también sígueme en mi redes sociales como diva make of fashion one en Instagram y diva make of fashion en Facebook así que nos estamos viendo en el siguiente video que también será un video de compra nos vemos ¡Gracias!